En este vídeo vamos a ver una de las opciones de la barra lateral, la de cómo realizar los ajustes del monitor o por lo menos algunas de las opciones de ajustes del monitor. Antes de empezar simplemente comentaros que aunque yo en los vídeos anteriores he estado utilizando el dedo, tenemos también la opción de utilizar el bolígrafo que viene con la pantalla interactiva y que quizás sería mejor para no dejar marcas de los dedos en la pantalla. Bien, si sacamos dientes del interruptor o deslizando la barra de las opciones tenemos una, la de forma de llave inglesa, que nos dejaría cambiar los ajustes del monitor. Uno de ellos es el volumen y esto es importante porque veis que está en el 100. Podríamos regularlo para que no suene nada o para que suene al tope. Esto es importante porque viene configurado creo que es al 40% y en algunos centros se han quejado de que suena poco. Sería simplemente subir el volumen desde aquí. ¿De acuerdo? Volvemos a sacar la cinta de opciones y vemos que podemos regular también el brillo, pero bueno, esto es algo obvio. Podemos acceder desde aquí a la opción de pizarra que veremos más tarde. Podríamos volver mediante esta flecha de la barra de opciones que siempre nos va a volver a la pantalla. Y volviendo a los ajustes, volviendo a los ajustes, decir que también desde aquí podríamos con este icono de una cámara fotográfica hacer una captura de pantalla de lo que estamos viendo en pantalla en ese momento. En otro momento veremos cómo acceder a esa captura de pantalla. Gracias.